Hola queridos amigos, soy Erika Mejía, fundadora de Lovely Roses y hoy les traigo un video muy importante, el día del padre cómo hacer un detalle para papá y hacerlo sentir como el hombre más importante de este mundo y hoy les estaré enseñando cómo hacer uno de estos hermosos arreglos florales con unas botellas especiales para papá a cuantos no les gusta que recibir algún detalle, ya sea un reloj, no necesariamente este un reloj, un detalle, chocolate, botella, algo que puedas encontrar en cualquier tienda por departamento y ahora vamos a mostrar los materiales que vamos a utilizar para esta caja hermosa que va a quedar para el día del padre en este caso vamos a utilizar una caja o cualquier tipo de caja que ustedes deseen que tengan desde su casa una caja de zapatos puede ser o algún artículo donde puedan ustedes meter lo que son la botella, las rosas y los chocolates estas cajas las encuentran en cualquier tienda por departamento o simplemente si tienen como les dije una caja de zapatos la pueden ustedes mismos forrar con cualquier tipo de papel una botella y tenemos lo que son unos palillos que muchos harán desde su casa pinchos ¿cuántos hacen en su casa pinchos? o puede ser cualquier tipo de palillo ya sea de plástico o de madera unos tubitos de ensayo que estos son especialmente para las flores esto tiene una goma en esta parte de acá donde ustedes introducen la rosa y no se sale el agua fácilmente y esto es para que las rosas naturales duren mucho más tiempo con el agua dentro unos chocolates tenemos chocolates, pueden ser cualquier tipo de chocolates que ustedes deseen o sea el favorito de papá o si le desean poner chocolates bien ok, si no, no es necesario una tijera para cortar nuestras rosas y tenemos nuestras rosas lovely como siempre les he dicho que son nuestras rosas mucho más grandes que la rosa colombiana estas son rosas ecuatorianas como podrán ver acá son rosas mucho más grandes y vamos a comenzar con el proceso va a ser algo súper sencillo que lo pueden hacer fácil en la casa y no es muy complicado vamos a limpiar nuestras rosas ok, como siempre les he enseñado el pétalo hacia abajo para limpiar los pétalos malos de la rosa ahora vamos a cortar más o menos un tamaño algo larguito porque las rosas van a ir acostadas y vamos a introducir nuestro tallo de rosa en el tubo con agua la vamos a colocar de esta manera vamos a limpiar las hojas vamos a colocar la rosa en nuestro tubo de ensayo y a medida que vamos colocando las rosas cada vez van siendo más pequeñas porque luego las vamos a ir colocando que queden más de frente y como verán ya las últimas prácticamente son mucho más corticas y como podrán ver acá tenemos nuestra caja nuestra botella nos quedó como escondida así que le vamos a dar una altura vamos a colocar papel y para darle un poquito de altura a nuestra botella y que se vea un poquito sobresalida vamos a utilizar el papel de regalo o papel con el que todo el tiempo nos regalan en las bolsas de regalo y vamos a hacer bolitas y como podrán ver ya nuestra botella está decorada con rosas ahora le vamos a dar el toque de los chocolates ok vamos a trabajar con los palillos y los chocolates al mismo tiempo vamos a cortar el palillo a la mitad esquineado para que este palillo tenga punta también vamos a introducir la punta más delgada en nuestro chocolate por la parte de abajo y vamos a ir decorando entre medio de las rosas y como pudiste ver en nuestro tutorial este es un regalo muy elegante para papá simplemente no es regalar una botella sola y decirle toma este es tu regalo o puede ser en vez de una botella un perfume un reloj o algún otro detalle que quieras regalarle a papá con un concepto Lovely gracias por ver nuestro video suscríbete dale like comparte nuestra historia para que todo el mundo pueda conocer nuestra experiencia Lovely soy Erika Mejía fundadora de Lovely Roses